Estamos ahorita, vamos a presentar una cápsula de la que están cortando el pelo a una amiga y le quiso ser voluntaria. Es una buena causa, quiere donar el pelo a una población de niños con cáncer. Entonces vamos a ver cómo está el desarrollo más adelante que tenemos la mujer y en el tiempo estamos. Estamos aquí con dos mis compañeros en área civil. Yo soy Dani Núñez, Abraham Yulés. Y María Mujer. María, tú estás en este proyecto que estás moviendo aquí, conciencia innovadora. Sí. Estás en el área de la cultura, ¿no? Exactamente. Yo estoy viviendo el área de la cultura y básicamente conciencia innovadora es un grupo de jóvenes, o AIDO, que quieren hacer una expansión de ayuda y de culturalizar en este tema en específico. Es una mayor infusión. Es una mayor infusión. Esa, gracias. Oye, María, ¿qué opinas que sean las principales ciudades de cultura, por ejemplo? También es que México tiene todavía partes muy deficientes, ¿no? En el desarrollo de un lugar. Sí, México es muy rico y tiene demasiado talento. Yo creo que hay muchísimo talento. Pero me siento que también nuestros precios, nuestra organización en general, está todo no muy grande en el aspecto del arte y... Está muy abandonado. Muy abandonado. Muy abandonado. En el aspecto del arte. Porque en cultura tenemos mucha cultura, tenemos muchos lenguajes, tenemos el nombre de arte por donde quiera, los estudios en plásticas. Y creo que en este aspecto de cultura, en este contexto, hay muchísimo talento de lo narrar. Y bueno, si hablamos de México, hay muchísimo más. Pero a la gente, a la gente ahora le hace un poco de trabajo como aceptar y adoptar el arte. Como decir, porque nosotros todos vivimos en el arte. El arte es parte de la vida. Sí, está en todos lados. Está en todos lados. De acuerdo a la perspectiva que lo quieras tú visualizar, ¿no? Porque realmente todo, todo desemboca en un principio, en un fin, en un sustento del tiempo en un lado. Y más allá, y más a los orígenes, nosotros somos nosotros. Claro, claro, número uno. Hay gente que hace arte, no se da cuenta, simplemente toma un poco, o sea, son proyectos, son movimientos para que ocupen estos medios y puedan ustedes difundir, tal vez transmitir ahí lo que son, lo que hacen, desde dónde vienen. Sí, y sabes, eso es lo que me encanta, el proyecto Conciencia y Innovadora, es sobre eso, habla sobre eso, sobre conciencia, sobre innovar. Y ustedes, ay Dios, yo amo, ¿qué le corte con la ciencia llamada? Sí, claro, y empezando en México, ¿no? Que es Ailog.mx, la iniciativa que tenemos nosotros como proyecto, como movimiento de México para el mundo. De México, para ese Ailog.mx, en México para México. Claro, y también somos jóvenes, ¿verdad? Y que, por favor, también, también debemos darnos la chance de conocernos y simuladas y que no nos intimiden esas cosas de lo que no están. Claro, claro, y como diciendo la parte con más energía, o sea, con todo en este momento, pues tratar de direccionarla hacia exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Con un fin, claro, porque esta es la juventud de la época, y además puede ser abierto, es la receta, ¿no? En casa de los cientos, en todo lo que estamos haciendo, y bueno, qué mejor que dirigirla hacia lo que estamos tratando de plantear. Y enfocarla hacia un mismo sentido, y qué mejor que con este movimiento, por si no es innovadora, Ailog.mx. Regresamos a ver lo que vi, soy Dani, Abraham Jonas. Y Mariana. Venga. ¡Pum!